Inspírate a crear con tu máquina Cricut, no importa el modelo que tengas. Con estos proyectos para principiantes, podrás hacer regalos personalizados y comenzar tu negocio desde casa. Al finalizar este video, quiero que te sientas capaz de iniciar a crear proyectos con tu máquina Cricut. Aquí te llevaré por el paso a paso para que adquieras la confianza de seguir creando con Cricut. Pero antes, me gustaría mostrarte todo lo que serás capaz de hacer con ella. Proyectos de personalización textil, papelería creativa, proyectos de scrapbooking, artículos de joyería y mucho más. Hola, hola manos creativas, soy Edna y en este canal hablamos sobre manualidades modernas para emprender. Y si te gustan las máquinas Cricut, seguro este canal será de muchísima ayuda para ti. Porque aquí quiero enseñarte cómo sin importar la máquina que tengas, puedes crear con Cricut. Y si no has sacado tu máquina de la caja, no te preocupes, ya es tiempo de que sí lo hagas. Tengo unas clases totalmente gratuitas para que comiences a crear con Cricut. Se llaman Cricut Básico. Y aquí te voy a dejar el enlace, también lo podrás encontrar en la descripción, para que comiences a ver estos videos que serán de guía para ti al momento de que abras tu máquina por primera vez. Y si ya viste toda la serie de Cricut Básico, ahora es tiempo de que hablemos de Design Space. Vamos a crear utilizando el programa de diseño de Cricut y vamos a hacer uno de mis proyectos favoritos. Porque una de las cosas que me encantan personalizar son vasos. Así que vamos a diseñar, a cortar y a armar. Y ustedes me van a ayudar con la selección de todo este proceso. Porque si me sigues en Instagram, me encuentras como ethnoscraft, podrás participar en vivo de encuestas como esta. Así que vamos a ver qué dice el público. ¿Cuál de estas utilizo para hacer este proyecto? Entonces, en lo que deciden, estamos seleccionando estos tumblers, que son de 40 onzas o estos que son clásicos, pero estos son de 24. A mí realmente me gustan los dos. Miren qué bonito es cómo se colocan los sorbetes aquí y miren el cierre por acá. Entonces, déjame saber en los comentarios cuál de las dos opciones habrías seleccionado tú. Salió ganador el tumbler de 40 onzas, señores. Es que eso está de moda. Este tumbler también viene con su sorbete y si te interesa ver estos vasos donde los compro, te dejo el enlace de afiliado en la descripción. Entonces, el primer paso para iniciar a diseñar es tomar medidas. Así que antes de irnos a la pantalla de diseño, vamos a tomar el vaso y con una cinta métrica vamos a ver cuánto mide y vamos a ver esta parte de acá y esta. Porque estos tumbler de 40 onzas son anchos arriba y más flaquitos abajo. Se puede tomar en centímetros o pulgadas, la que tú prefieras. Yo voy a tomar en pulgadas que me siento más cómoda. Voy al programa de Design Space. Le doy a un proyecto nuevo y en formas selecciono cuadrado. Y aquí arriba, donde dice tamaño, le rompo el candadito y le digo nueve y medio por dos y medio de alto. Entonces, esta sería la parte de abajo. Ahora vamos con la parte de arriba. Que sería cinco, bueno, cuatro y medio. Exacto, cuatro y medio. Y hasta aquí porque voy a medirlo hasta el mango porque no se va a ir hasta allá. Entonces, sería por diez y medio. Esta va a ser la parte de arriba del tumbler. Entonces, básicamente aquí solo estamos viendo la base. Ahora vamos a comenzar a diseñar. Para la selección de color lo vamos a hacer con el vinil. Así que voy a seleccionar de estos que tengo aquí. Voy a bajar. Y ahora voy a seleccionar el color que voy a utilizar. Me gustan como estas opciones. Aquí tengo un degradado también que está bien bonito. Aquí hay otras opciones de rosa. Listo, aquí voy a tener mi selección. Y vamos al programa de diseño. Ahora sí es tiempo de diseñar. Y como Cricut es un programa que tiene un montón de imágenes disponibles. Vamos a darle a imágenes. Vamos a buscar qué está en tendencia. Las destacadas que generalmente serán acordes a la temporada en la que esté haciendo tu trabajo. Vamos a ver. Ok. ¿Y qué tal si buscamos algo de flores? Vamos a darle a flores. Y vamos a crear un diseño. Mira, me gusta esta. Entonces lo que puedes hacer es darle aquí. Y ella se va agregando automáticamente al lienzo. Y ya al final, pues entonces podemos decidir con cuáles nos vamos a quedar, cuáles no vamos a querer. Y así. Vamos a crear un diseño propio utilizando estas diferentes flores. Ya luego si hacemos el filtro final. Mira, por ejemplo, aquí ya hay un patrón prelisto. Vamos a ver. Esto está muy bonito también. Ahora que regresamos al lienzo, aquí vemos todas las flores que nos trajo. Entonces vamos a ponerlas por aquí para analizar cuál va a ser nuestra composición. Podríamos trabajar. Esta tiene cuántas capas. Vamos a ver. Trae. Ok. Una capa abajo y esta por encima. Tengo, puedo usar este, este turquesita. Voy a, en configuración avanzada. Aquí le di a color. Entonces en configuración avanzada voy a tratar de hacerlo lo más cercano al color que tengo. Como para ver. Y este, que es la base, es como un moradito. Como un parado, como un parado, como un parado, como algo así más o menos, ¿verdad? Entonces este, que es naranja, yo lo voy a poner que sea un rosa claro, que sería este pálido de acá. Entonces, ¿cómo quedan estos dos juntos? Puede ser así, puede ser con, ajá, con este me gusta. O con este de acá atrás. Perfecto. Perfecto. Entonces tengo uno por aquí. Voy a, voy a disminuir el tamaño. Voy a ponerlo por aquí. Y entonces, estas flores las voy a utilizar. Esto es un solo corte. Entonces, esta no me va a funcionar. Esta tampoco. Esta de acá, si la pongo hacia acá. A ver si la volteo. Un poquito como así. Entonces, esta tendría el mismo color del tallo y las flores aquí van a ser otro color. Vamos a buscar otro tono de rosado más oscuro. Un poco más oscuro. Un poco más rosado. Ok. Entonces, aquí tengo estas por aquí. Puedo poner estas por aquí. Estas sí puedo separar los colores. Entonces, las hojitas van a ser el turquesa. Estas flores. Voy a hacer una de este color. Y otra del rosadito. Y la otra del tercer, del tercer color que utilicemos. Voy a hacer una mezcla con este. Entonces, tengo estas de acá. Que va a ser igual. Las más pequeñas. Y esta. Ok, entonces. Esta es la podemos separar. Vamos a darle que sí. Vamos a separarla para entonces poner una por aquí. Otra por aquí. Y bueno, por acá abajo. Para la selección de las flores. Esta vamos a ponerle ok. Aquí. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a poner la clarita por aquí. Y a esta vamos a ponerle la rosadita. Entonces. Y hay un tallo que no ha cambiado de color. Que es este. Que va a ser este color. Ahora le voy a agregar abajo el texto. Mamá. Esta mamá lleva acento. Ubicamos más o menos como por aquí. Y le tomamos una flor. La traemos para acá. La ponemos aquí. Decimos que va a ser el clarito. Y pues. Así tenemos la composición. Entonces. En cuanto a diseño. Viste el armado de buscar imágenes. Hacer una composición. Mover cositas de un lado a otro. Esto va a ser muy a tu gusto. Si te gustó este diseño. Pues te voy a invitar a que lo busques en mi perfil de Cricut. Te voy a dejar el enlace en la descripción. Para que puedas también hacer tal cual este diseño. Si tienes Cricut Access. Ahora. ¿Qué va a pasar? Para poder cortar este diseño. Lo podemos hacer de dos formas. La forma más. Pues digamos que ahorrativa. Es que lo enviemos todo a cortar. Y que luego cuando esté todo armado. O sea cuando esté todo cortado. Lo vamos poniendo en su lugar al ojo. Te muestro. Estando aquí. En el programa de diseño. Le damos a crear. Y si le vamos a dar a guardar. Le vamos a poner. Tumblr. Mamá. 40 onzas. Ok. Le damos que sí. Que va a ser en tapete. Y fíjate. Aquí está colocando. Todos los colores. Los está agrupando. O sea. No está dejando la composición. Como debe ir. Sino que. Lo coloca todo. Como va. Para que tú tengas entonces. Que ajustarlo. Cuando ya esté cortado. Entonces. Así es un poquito más difícil. Y como esto es para principiantes. Yo te voy a enseñar una forma. Para que sea más fácil. Armar las capas. Y ya luego. Que te sientas con la habilidad. Y la experiencia. De poder crear. Totalmente al ojo. Esta es una forma. De ahorrar vinil. La forma que yo te voy a enseñar. No va a ser nada ahorrativa. Porque van a quedar espacios. Donde vas a tener sobrantes. Pero es la forma más apropiada. Para que quede todo. Como lo diseñaste. Así que. Volviendo al programa de diseño. Lo primero es. Que vamos a revisar. Que otra tipografía. Tenemos por aquí. Que esté como bonita. Para cambiar este de mamá. Listo. Algo así será. La puedo poner de un lado. Del otro lado. Todavía no me decido. De qué lado la voy a dejar. Ahora que vamos a hacer. Vamos a agrupar por color. Esto lo podemos eliminar. Porque esto solamente fue de guía. Y lo que vamos a hacer ahora. Es separar. Las piezas. Las voy a separar todas. Las que están unificadas. Que son estas. Que están así en grupito. Ahora sí. Ahora que vamos a hacer. Vamos a seleccionar. Los que son. Un mismo color. Vamos seleccionando. Esta también. Y la vamos agrupando. Creo que esta se quedó fuera. Así que la puedo arrastrar. Y agregar al grupo. Aquí vemos. Que todos. Todos estos colores. Exacto. Quedaron en el mismo grupo. Muy bien. Ahora. Este. Es el grupo. De las verdecitas. Las puedes seleccionar. Desde aquí también. Desde este panel. Aquí están. Todas las verdecitas. Grupo 2. Vamos a ocultar. Y vamos a ocultar. Así va siendo más cómodo. Estas son todas las moradas. Y por último. Quedaron. Todas las que van a ser como. De un color especial. Las voy a agrupar. Ok. Listo. Quedaron agrupadas. En cuanto a diseño. Pues es más cómodo. Verlo así. Pero cuando le damos a crear. Siguen estando separadas. Siguen estando separadas. Entonces. Para que puedan quedar. Entonces. Para que puedan quedar. Todas exactamente donde van. Hay que seleccionarlas todas. Puedes seleccionar el grupo. Y darle a adjuntar. Ahora sí. Vas a ver como el grupo. Selecciono. Le doy a adjuntar. Selecciono el grupo. Le doy a adjuntar. Y este último grupo. Yo voy a revisar. Donde está esta flor. Yo la voy a sacar de ese grupo. Creo que la voy a dejar sin flor. Ahora sí. Cuando le doy a crear. Cada pieza queda donde va. Ahí sí. Están exactamente. Donde deben ir. Todas las flores. Y aquí podemos ver. Que tanto vinil vamos a necesitar. Así que ahora sí. Vamos a prender la máquina. Voy a utilizar. La Cricut Explore. Y con el tapete de 12x12. Voy a utilizar el tapete verde. Que es el tamaño regular. Vamos a cortar. Lo que vamos a necesitar. Este dice que solamente serán cuatro. Coloco. Todo el rollito. Y aquí en el número cuatro. Mira aquí sale el número cuatro. Que es el cuatro que vemos aquí en la pantalla. De referencia. Yo voy a cortar toda esta línea. Envío a cortar. Le damos a continuar. Y seleccionamos. En popular. Generalmente puedes encontrar. El. Premium vinyl. Luego que seleccionas el material. Cargas el tapete. La máquina comienza a palpadear. Para identificar el botón al que debes darle. Ella carga todo el tapete. Y ahora sí está lista. Para iniciar. La mejor forma de retirar el material. Siempre es colocar el tapete hacia abajo. Y alar el tapete. Entonces listo. Ya tenemos todos los cortes. Para hacer el armado. Vas a necesitar. Un scraper. O un raspador. Un depilador. O weeder. Y transfer tape. Para iniciar. Yo te diría. Que tomes. La esquina. Y levantes así. Con mucho cuidado. De esta forma. Vas a tener. El diseño. ¿Ves? Va saliendo. Lo que ya cortaste. Esto. El primero. Lo pudimos hacer completamente con las manos. Ahora cuando terminemos de pelar todos los vinilos. Te voy a enseñar a limpiar. Si sucede esto. Que ves que se hace difícil de levantar. Significa que necesitaba más presión. Entonces para evitar dañarlo. Voy a cortar. Y voy a comenzar por el otro lado. Para tener un poquito más. De control. Lo salvamos. Lo que no estoy segura del color. Pero ahí vamos. Para terminar de limpiar. Lo que hay que hacer es. Con el weeder. Levantar. Todos estos centros. Otro por aquí. Por aquí también hay otras. Piecesitas. Ahora vuelvo a la pantalla de diseño. Para usarlo de referencia. Al momento de ensamblar todas las piezas. Así que lo primero que vamos a hacer. Es tomar el transfer tape. Lo vamos a aplicar. Sobre esta primera pieza. Así completo. Aquí usamos el raspador. Para transferir. Ahora tomamos. Y ubicamos. Según nuestro diseño. Todo bien. Todo bien. Declar. Y ya.s Y ya.s ahora la otra forma que te decía era armarlo directamente en el vaso aquí voy a tomar estas dos piezas que dijimos que las pondríamos por aquí y como ves en el proceso de producción pueden surgir imprevistos no quiero que esto te haga sentir incómoda sino más bien aprovecharlo como un momento para dejar volar tu creatividad y hacer ajustes necesarios qué opinas cómo quedó el resultado final y esta es la mejor forma de terminar este vídeo porque definitivamente errores pasarán un montón pero lo importante es que sigas creando y mientras más hagas proyectos más confianza le vas a tener y podrás crear muchísimas cosas créeme que sí si quieres más inspiración ideas otros proyectos dale click al enlace que te dejo en la descripción o simplemente dale click a este vídeo